Buenas tardes maestras y maestros, les enviamos un cordial saludo desde el Centro de Maestros de Gilotepete. El motivo de este vídeo es darles a conocer las acciones de formación de carácter nacional que son totalmente autogestivas y tendrán validez para los procesos de promoción horizontal y vertical 2024. Las fechas de inscripción son desde el día de hoy 17 de noviembre y hasta el martes 21 de noviembre del 2023. Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma del Sistema Integral de Formación Continua del Estado de México. Los invitamos para que se inscriban, el proceso es muy fácil y rápido. A continuación les comento cómo hacerlo. Lo primero que deben hacer es colocar en el buscador de su preferencia Sistema Integral de Formación Continua. Recuerden que es una página del Gobierno del Estado de México, así que en este caso le damos clic en la primera opción. De ahí los dirige a la siguiente pantalla en la que elegimos inscripción a acción de formación para que posteriormente elijamos la primera opción que es la Subdirección de Formación Continua y en el siguiente apartado podrán elegir alguna de las ocho opciones autogestivas que se ofrecen y que son las siguientes. Curso hacia una pedagogía digital de la práctica docente con 60 horas. Curso saberes digitales para docentes nivel 1 40 horas. Curso nombrarnos y habitarnos desde la perspectiva de género con 40 horas. Curso prevención y atención de la violencia sexual en centros escolares de 40 horas. Curso reconstruimos comunidad de 40 horas. Curso docente tecnológico habilidades socioemocionales HSE de 30 horas. Curso docente tecnológico gestión para directoras y directores de instituciones educativas de 30 horas y el taller evaluación formativa en el aula espacios reflexivos para la práctica docente de 20 horas. Una vez elegido el curso deberán dirigirse a la parte de abajo justo aquí para ingresar su clave de servidor público. Es importante verificar que los datos que están en la plataforma sean correctos sean correctos, especialmente el correo electrónico, porque ahí llegará la información directamente de las plataformas, como el usuario y contraseña, que serán indispensables para culminar la acción formativa de carácter nacional elegida. En caso de que haya un dato incorrecto y la escuela en la que laboras pertenece a la región de Jilotepec, le solicitamos de favor comunicarse directamente al teléfono del Centro de Maestros de Jilotepec, que es el 761-734-2375, en donde con gusto lo ayudaremos a realizar las modificaciones necesarias. Finalmente le da clic en guardar, eso indica que ha quedado inscrito. Aparecerá la leyenda, su inscripción al curso ha sido registrada. Le sugerimos elegir imprimir comprobante, de donde se despliega un cuadro de diálogo para dos opciones, imprimir o guardar. Para imprimir, sólo selecciona su impresora y da clic en imprimir. En caso de que sólo desee guardar, elige la opción destino, donde se despliega el combo de opciones y finalmente elige guardar como pdf. Le aparecerá otra ventana en la cual seleccionará la ubicación donde quedará guardado su archivo y listo. Existe la opción de inscripción a más de una acción formativa. En caso de que quiera inscribirse a otra, debe regresar nuevamente a la pantalla, elegir un título diferente y nuevamente dar clic en guardar, para poder descargar o imprimir su comprobante. Maestras y maestros, es importante que tengan su comprobante impreso o en archivo magnético, por lo que le sugerimos, guarde o imprima su comprobante para que en cualquier situación tengamos manera de apoyarle. Muchas gracias y bonita tarde.